¿Cómo arreglar la cosa para que no tuviera tanto efecto el golpe? Era tan reciente el golpe que uno se debatía entre cómo arreglar la cosa para que no tuviera tanto efecto el golpe, para que no terminara con la democracia. Entonces, en una decisión equivocada, yo aprendí que ese manifiesto de los 13 no ayudaba a tratar de reconquistar la democracia. Yo no miraba eso. Entonces, ahora después con el tiempo, uno dice, ¿qué errores he cometido en mi vida de político? Yo tengo bastante anotadito bien los errores que he cometido. Y uno de los errores fue no haber firmado porque uno debía haber dado inmediatamente con fuerza la posición de lo que sentíamos los demócratas cristianos. Porque todas estas cuestiones nos dañaron después, a pesar de que fuimos un partido central en la recuperación de la democracia, en el trabajo, en todo aquello. No. 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 No.